Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Una persona natural acogida al régimen simple de tributación se encuentra obligada a presentar el formato 2517. Entonces, los que se están trasladando al régimen simple de tributación ya dejan de ser declarantes del régimen ordinario. En el RUT les quitan el 05 y les empieza a figurar ese código 47. Por tanto, los que ya se pasaron al régimen simple, por ejemplo, que se han pasado en el año 2019, al cierre del 2019 ya no pertenecían al régimen ordinario, ya no declaraban en el 210, una persona natural que llevaba contabilidad y se pasó para el régimen simple. Al cierre del 2019 ya no declaró en el 210, ya va a declarar en el 260, que es el nuevo formulario que ya la dían a esta fecha. Conocemos solo el proyecto de resolución, ¿cierto? Por acá está el proyecto de resolución, si lo tengo todavía aquí abierto, sí. Acá está el formulario de 160. Entonces, va a usar ese formulario de 160. ¿Y qué sucede? Que el 260 no debe llevar como anexo ningún formato de conciliación fiscal. ¿Por qué? Porque los formatos de conciliación fiscal los regulan las normas de los artículos 772-1 del Estatuto Tributario y los artículos 171 hasta 176 del decreto único tributario 1625-2016. Y para un año grabado 2019, la resolución díaz 052 de octubre del 2018. Y para un año grabado 2020, la 0071 de octubre del 2019. Estas normas nos dicen que el formato 2517, por ejemplo, es un anexo de los que vayan a declarar en el 210. En el 210, ¿viste? Entonces les puedo mostrar, por ejemplo, la resolución 052 de octubre del 2018, que es la que contiene las instrucciones para presentar un formato 2517 de año grabable 2019. Y es el 9, entonces resolución 052 de 2018, ¿listo? A ver, sí, ahora no me la agarro. Entonces, resolución 052 de octubre del 2018. A ver, sí, es que se me atraviesan todos estos comandos del Zoom aquí, no me dejan mirar. A ver, no era una... El buscador se metió por un concepto, es una resolución, ¿sí? Resolución 052 del 2018. No sé, no entiendo porque no me la uso. ¿Sí? 052 de 2018. A ver, sí, es que estoy citando mal el número. O podemos buscar la 0071 de octubre del 2019, que es para año grabado 2020. 2020, ¿sí? De 2019. Así salió, ¿sí? Entonces, miren que el formato 2517 siempre va a ser un anexo, es solo un anexo de los que declaren en el 210. Aquí se los dice siempre. El formato 2517 es un anexo del formulario. Entonces, por tanto, y con lo que también dice el artículo 171 del Decreto Único Tributario, aquí lo podemos buscar, artículo 171, a ver, se perdió. A ver, aquí voy a volverlo a cargar. Y el Decreto 1625 de 2016. Ustedes buscan el 171. 171. Y esto les confirma que los anexos de conciliación fiscal solo son para los contribuyentes del encuesto de renta y complementarios. Y los que se pasan al régimen siempre justamente dejan de ser contribuyentes del encuesto de... A ver, es que se me termina cayendo en todos los que son 171. ¿Sí? Ah, ya se me pasó. Listo. 171. A ver. A ver, por aquí ya estoy cerca. Entonces, dice que la conciliación fiscal, ¿sí? Es una obligación. Ah, bueno, se movió esto otra vez. El problema que cuando es buscado se le ponen a buscar tantas cosas aquí. 171. Y ya estoy cerca. Entonces, les confirmo que las conciliaciones fiscales son una obligación que se define como el sistema de control de conciliación mediante los contribuyentes del impuesto sobre renta y complementarios. Y los que se pasan al régimen siempre justamente dejan de ser ya contribuyentes de ese régimen. No les toca entonces hacer formatos de conciliación fiscal. Y todo eso ya lo habíamos destacado por acá en este artículo para que acaben de profundizar. Acá se los dejo de referencia al que llegue a mirar el video de esta pregunta. Declaración anual de régimen sin plan de grado de 2019 no requiere elaborar formatos de conciliación fiscal. Eso fue publicado en febrero 19 del 2020. Bueno, Gracias. Bueno, Gracias por ver el video.